mi gente de partys star trucos así que mi gente como siempre que yo me lo bendiga a todos ustedes suscríbanse a este canal y activen la campanita mi gente ustedes se preguntarán por qué yo no hice la intro y mi gente fue porque este es el vídeo de la entrega de los 50 millones que hice la semana anterior mi gente entregue más de 50 millones a todos mis suscriptores así que ya saben vamos a ver qué es lo que hay aquí está mi gente donde hicimos la entrega a todos nuestros suscriptores más de 50 millones aquí están todos los ganadores así que lo vamos a hacer así mi gente hacemos saben que hacemos varios concursos en los vídeos aquí en nuestro canal así que si tú ganaste solamente tienes que esperar la entrega comunicarte con nosotros hacemos la entrega y aparte de eso te vamos a grabar haciéndote la entrega de los millones se fueron muchos de 250 mil cada de un millón etcétera etcétera aparte de que te vamos a hacer la entrega para que sepan que es una realidad lo vamos a grabar y lo vamos a mostrar aquí en nuestro canal para que ya sepan seguimos aquí mi gente seguimos aquí con este otro vídeo normal donde seguimos haciendo entregas ahí está luisa maría en este momento ahí están todos los ganadores o parte de ellos lo que pude grabar pero para que vean que es una realidad para que vean que es una realidad vamos a ver aquí mostrándoles a todos ustedes si ya me das oro vamos a ver que lo que ahí está los últimos 50.000 caos todo frío con ella seguimos por aquí mi gente seguimos por aquí haciéndole la entrega aquí con florida o florida donde le entregamos 250 mil acá también vamos a ver ahí está mi gente seguimos aquí con luis ng o luis ng donde acaba de ganar con nosotros también 250 mil acá así es que ya sabe mi gente ya lo saben todos ustedes estamos haciendo el vídeo aquí de las personas los ganadores en la pasada o sea la semana pasada que ganaron entregué más de 50 millones mi gente aquí le estoy haciendo el vídeo a todos ustedes para que vean que es una realidad ahí está mi gente todo frío aquí haciéndole la entrega a todos ustedes oa los ganadores que ganaron aquí en nuestro canal vamos a ver aquí los fríos ahí está mi gente esto es para todos ustedes se lo gocen y sigan jugando mi gente esto es para todos ustedes 250.000 acá aquí a luis ng eliminamos a lo que vamos agregando de una vez ahí está mi gente fueron más de 50 millones hoy domingo donde hacemos la entrega a todos los ganadores solamente se comunicaron con nosotros y en el día de hoy lo grabamos y aquí lo estamos subiendo públicamente para que vean que es una realidad desde mi otra cuenta para hacer más de 50 millones para hacerle la entrega a ustedes o a todos ustedes y ahí está solamente me quedan 11 y pico de millones ahí está mi gente otro ganador aquí ese se fue se llama coronado para su casa luisa maría en la casa todo frío con ella laura y si o laura gc perdón aquí donde le hicimos la entrega aquí vamos a ver 250.000 acá para laura vamos a ver que lo que laura aquí le digo saluda los de carlos del canal a las personas del canal para que vean que es una realidad más de 50 millones en este día o en el día de hoy para que todos tengamos para jugar mi gente yo tengo mucho pero acuérdense que esto es para todos ustedes y de todos ustedes todo frío con todo mi gente así que para esto es esto para que se lo gocen y sigan jugando mi gente sigan y sigan ahí está eso fueron 250.000 acá está tenemos a luisa maría todo frío con ella luisa maría está grabando normal y ahí está un flores para ti luisa dice ahí está mi gente ahí está para todos ustedes vean públicamente aquí vamos aquí vamos a ver otro ganador en este aquí que le hacemos la entrega a todos los ganadores ahí está tenemos aquí a todos los ganadores mi gente o aparte de ellos porque la mayoría no lo grabé no me enfoque en grabarlo pero se lo hago públicamente para que todos ustedes vean que es una realidad aquí vamos a ver otro ganador en el día de hoy otro ganador o ganador a vigente otro ganador o ganador a mover que lo que vamos a ver que lo que aquí con valen tiene 24 mil 650 que hay que poner la bala leyes de la mía está todo vamos a ver que lo que aquí estamos tratando de agregarla para poder hacer la entrega vamos a ver que los que valen de colombia me quiere añadir la añado amor creo que todo frío con ellas más de 50 millones aquí y ahí está mi gente haciendo la entrega a todos los suscriptores de este canal party se está trucos aquí lo tiene mi gente parte de los ganadores aquí haciéndoselo públicamente a todos ustedes normal aquí para que todos ustedes vean que es una realidad que hacemos entre domingo tras domingo así le haremos yo sé que te está gustando este tema maniga todo el que no te dedico que dios lo bendiga matando el tiempo yo matando la liga y es que sea dominicano quiero la mano arriba yo prefiero haciendo ejercicio y así me alejo de los malos vicio vicio mucho se creemos de poca y no son ni patricios tanto que critican aquí ustedes ven cómo están los mensajes arriba fundido llegando pileto de mensajes pero en este momento saben que no puedo responderle a nadie porque estoy haciendo el vídeo del día de hoy y voy a seguir entregando mi gente o sea voy a seguir voy a seguir regalando y entregándole oro a todos ustedes aquí seguimos con valen en la casa yo soy el diccionario red todo frío mi gente aquí seguimos metiendo mano con todos ustedes y haciéndoles la verdadera entrega a mi gente para que vean que esto es todo una realidad así que si tú estás suscrito a este canal solamente sigue comentando todos los vídeos y tú puedes ser uno de estos ganadores que saldrán o que salen en este vídeo del día de hoy así que todos se preguntan mi gente por qué yo soy tan tan bacano con ustedes siempre les vivo regalando mi gente yo soy de ustedes ustedes yo imagínense yo soy fanático del juego pero soy más fanático del canal que del juego vamos a ver que lo que a seguir viendo la entrega aquí la red y en vamos a ver aquí seguimos viendo otro ganador rafa en la casa se llama rafa y si soy tu fan otro ganador aquí todo frío con él mi gente todo frío con todos los suscriptores de este canal y se me encanta dice él me encantan tus vídeos gracias pero estamos activos mi gente con todos ustedes aquí haciéndole la entrega de los 50 millones que voy a entregar o que entregue esta semana aquí le digo el voy a subir este vídeo como los otros que estoy subiendo acá vamos a ver he aprendido mucho viendo tus vídeos dice él ahí está vamos a buscar otro ganador se johanes este estilo bien pero un ganador más es de la vuelta lo vieron aquí seguimos aquí jugo de lulo ahí lo vieron otro ganador seguimos mostrando a todos ustedes mi gente otra ganadora aquí angélica number five dos ella fue ganadora de un millón lo ven aquí arriba un millón para ella eso fue de los los ganadores del millón así que si tú ganaste o si tú ganaste o si tú quieres ganarte millones en nuestros vídeos solamente tienes que comentar y elegiremos en todos los vídeos comentarios así que vamos a ver creo que así este es el vídeo donde hacemos la entrega de los 50 millones ahí está aquí tenemos otro ganador de una vez se llama flor también flor otra ganadora de parte de los 50 millones que estamos regalando esta semana todo frío con ustedes este mi amiga ya ni la que la conozco de la mía ya todo frío con ella aquí tenemos otro ganador ay mames tv marrúa con la casa todo frío con él y bendiciones para todos ustedes aquí fueron más de 50 millones en un día de hoy mi gente aquí lo tienen el tema de la y ahí está en fondo pero escucha y lo sabe y me agregó aquí como colega estamos aprendiendo a meter mano como dije aquí en la casa nadie sabe nada si podemos ser los que tú en un futuro seguimos aquí buscando aquí roberto ganador también de los míos un niño esos son los niños los niños son los que me siguen todo frío está ganador de 250 mil cada 500 mil cada casa aquí quiere añadirme como colega aceptado de una vez se hace todo el mundo todo frío con ellos hay roberto ecuador en la casa bendiciones ahí está mi gente eso fueron parte de los ganadores en el día de hoy a todos ustedes mi gente les digo que sigan suscribiéndose al canal activen la campanita y vamos a elegir otro ganador también porque no es solamente el vídeo de los ganadores sino que aquí también vamos a hacerle la entrega aquí está nuestro último vídeo vamos a ver que lo que y ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a ver el último comentario a ver aquí de una vez federman bedoya vasque importante que aprendas a leer cifras dice el que es importante que aprenda a leer cifras no es que mi gente saben que me equivoco a veces que no voy a leer la cifra yo fui estudiante meritorio dos veces mi gente lo que pasa es que a veces uno está jugando y nada y uno dice la primera cifra que le venga a mente pero yo fui estudiante meritorio y un ganador por un concurso de matemáticas en mi país aquí en república dominicana por si acaso vamos a decirle aquí acabas de ganar 250 mil camo de creo que 250 mil acá comunícate conmigo por el link que dejaré en la descripción ahí está vamos a ver comuníquense los que quieran entrar vamos a modificar aquí para copiar el mensaje seleccionar todo copiar y ahí está ya tenemos un ganador en el día de hoy todo frío con él vamos a ver el primer comentario aquí vigente el primer comentario o el primer comentario aquí mi gente vamos a ver aquí a seguirlo buscando llegamos que sea de aquí a diciembre buscando la que estamos pero llegamos aunque sea de aquí a a 45 años vamos a ver quiénes serán si tú comentaste quédate y pegado hasta el final de este vídeo como en este y vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que regalando varios millones de una vez aquí florida boy ya le hubiesen dicho que ganó de todo vamos a pegarlo aquí y ahí está ganaste que mal dice la gente aquí de una vez le comentan cuando ven el primer comentario cuando la persona ven el primer comentario de una vez le comentan ya sabes que acaba de ganar aquí florida boy en la casa y luís vinicio luis vinicio herrera sedeños también 250 mil k todo frío con usted otro comentario juan el crack uno el esfuerzo que tengo que hacer para ganar un millón a poner miles de comentarios por media hora para poder ganar un millón aquí está mi bro pues acabas de ganar en el día de hoy mi gente antes estaba eligiendo antes estaba eligiendo un ganador o dos de un millón mejor voy a elegir 8 ganadores 250 mil casi todos ganan oscar carillo aquí también pide comentario para él para poder ganar ahí está doscientos cincuenta mil caras y la cita y la cita y la cita y daniel sánchez quintero la verdad que uno queda impresionado con cada vídeo que sube con su conocimiento sobre parties gracias bro esto es para esto para mostrarles a todos ustedes a ver otro comentario fernando gómez ahora soy nuevo suscriptor gracias por ser un nuevo suscriptor aquí ves que bueno que te suscribiste hoy nuevo ya eres un ganador hoy así que mi gente esto fue lo que los ganadores en el día de hoy comuníquense conmigo por el link que dejaré en mí o sea el link que dejaré aquí debajo para hacerle la entrega bendiciones 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 Gracias.